Una canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías rosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde va que mi voz? Una canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías rosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde va que mi voz? Una canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías rosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde va que mi voz?